Hola mis hermosos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien y bienvenidos al Team Mechaz. Chicos, en este video vamos a preparar juntos una bebida para perder peso. Te puedo decir que es un batido para adelgazar, que tiene unas propiedades excelentes y que nos va a servir a todos para desinflamar el estómago, acelerar el metabolismo y también nos va a saciar. Va a reducir nuestra ansiedad. Entonces si de pronto tenemos ganas de comernos un chocolate que nos va a dar muchas calorías y nos va a hacer ganar peso, pues lo podemos reemplazar por este batido que les voy a enseñar. Lo pueden tomar en cualquier momento del día, pero yo les recomiendo que lo tomen mucho mejor en ayunas. En ayunas es perfecto porque va a ayudar a hacer la digestión de todo el día y va a ayudar también a empezar el día con la mejor energía. Bueno, entonces sin más voy a mostrarles cómo se prepara. Chicos, vamos a utilizar cuatro ingredientes esenciales, ¿ok? El primero va a ser la piña. La piña es muy muy buena porque la piña tiene un efecto diurético, por lo que nos ayuda a eliminar el líquido sobrante de nuestro organismo. Y por eso podemos decir que si tenemos pues exceso de líquido, la piña nos va a ayudar a perderlo y por lo tanto a adelgazar. Además, también por su contenido en fibra, tiene un efecto saciante, o sea que va a reducir la ansiedad y las ganas de comer ese poco de chucherías que comemos siempre. Aparte, vamos a utilizar la gel de la aloe vera, de la sábila. Para los que todavía se preguntan, aloe vera y sábila es lo mismo. Ok, yo compré esta, la compré ayer, está nuevecita, ustedes la pueden conseguir en su supermercado, en la parte de verduras generalmente está. Pues yo la conseguí ahí. Lo que va a ser la sábila es que nos va a ayudar a perder peso porque tiene aloe vera, que es un compuesto que le aporta ese sabor amargo a la aloe vera y que tiene incontables beneficios. Ayuda a limpiar nuestro intestino, elimina las toxinas y reduce también la retención de líquidos. También nos ayuda a la hinchazón del estómago y al estreñimiento. Si tienes problemas de estreñimiento, este batido te va a ayudar muchísimo. También vamos a utilizar un yogurt. Yo les recomiendo que utilicen el yogurt griego. El yogurt griego es uno que es totalmente blanco y dice 0% en grasa. Eso nos va a ayudar a darle consistencia a nuestro batido, que nos sepa un poquito más rico y pues no tiene que ser exactamente blanco. También hay yogurt griego con 0 calorías y con algún sabor como el de fresa o mora. Pero lo importante es que diga 0 calorías, 0 grasas, 0 azúcares. Y si no tienen yogurt, pueden reemplazarlo por leche de almendras. La leche normal no, porque la leche normal tiene muchas calorías. El yogurt nos va a ayudar a regular la hormona del cortisol, que es como si tenemos mucho estrés. Esa hormona se va a disparar y nos va, pues en pocas palabras, a hacer acumular más grasa. Y por último, el limón. El zumo de un limón, pues que el limón nos ayuda a eliminar las toxinas y a mantener nuestro vientre plano. Y aparte chicos, la licuadora. O sea, yo sé que esta licuadora es súper vieja, pero en verdad las viejitas son las que mejor funcionan. Eso sonó un poquito raro. Esta licuadora me funciona súper, súper bien. Y lo que vamos a hacer es ir agregando todos los ingredientes. Yo aquí tengo 5 trozos de piña. Los puedes guardar en el congelador y se te va a hacer mucho más fácil realizar este batido. Entonces, vamos a agregar los 5 trocitos de piña. Esto también depende de si tú lo quieres muy espeso o lo quieres más aguado. Pero yo solo voy a agregar 5 trocitos de piña. También aquí, ay ustedes perdonarán, ustedes sorten. También nuestro ingrediente principal, aloe vera. Yo, yo le voy a agregar una cucharadita. Miren cómo sale, esto es perfecto. ¡Oh por Dios! Espérenme que lo compré ayer y no sabía que salía así. Cucharadita de la sábila. Vamos a agregar por supuesto el yogurt. Pueden agregar un vaso. Y el zumo del limón. Ustedes pueden agregar un limón entero o medio limón. No importa con tal de que agreguen limón. También, si se les hace muy simple, pueden agregar miel. Una cucharada de miel, una cucharada sopera, porque no podemos agregar azúcar por nada del mundo. Chicos, el azúcar tiene muchas calorías. El azúcar es lo principal, lo que más nos hace engordar. Entonces pueden agregar miel. Pero azúcar está descartada totalmente. Huele delicioso. Delicioso. Yo creo que si meto esto como helado a la nevera me sabría mucho más rico. No hay problema si se lo toman con la pulpa. ¿Por qué? Porque también va a ser beneficiosa. Pero si ya no les gusta ese sabor, esa textura de la piña y la pulpa de la piña, entonces lo pueden colar. A mí no me gusta colarlo. A mí me gusta meter esta mezcla al congelador. La envaso en algo lindo. Porque en serio, me gusta tomar las cosas en algo lindo. No en un vaso ahí de plástico. No, me gusta invertir. Porque yo sé que si lo he hecho en algo lindo, me va a gustar más y me lo voy a tomar todo. Entonces, lo envaso aquí. Como ven, quedó bastante espeso. Obviamente, esto hace más de un vaso. Entonces, por eso se ve tan poquito. Pero aquí lo envasan, lo meten en el congelador y les prometo que les va a saber delicioso. Como les dije, a mí me encanta como sentir ese sabor de la piña. Pero yo creo que a la mayoría como que no les gusta. No sé si estoy loca. Entonces, lo pueden colar. No hay problema y va a saber como un jugo normal. La sábila no se siente y la verdad que es lo mejor. Porque no se siente, no sabe nada, no sabe feo, ni sabe rico. Nos ayuda un montón. ¿Vale? Entonces, yo me voy a continuar tomando este rico batido. Hermoso, les aclaro que esto obviamente no nos va a hacer perder grasa. Esto no nos hace quemar grasa. Tal vez nos va a ayudar a desinflamar un poco el estómago, nos va a ayudar a que nos dé más energía, que rindamos mejor haciendo ejercicio. No es necesario tomar las bebidas energizantes si tenemos esto. Actuar como un motor que nos va a impulsar en todo el ejercicio. Y si comemos bien, muchísimo mejor. Entonces, si ustedes combinan esto con su ejercicio, van a rendir mucho más y van a ver resultados muchísimo más rápidos. Lo mejor que pueden hacer es hacer cardio. Pueden montar en bicicleta, salir a caminar a un ritmo acelerado. Y antes de eso, tomar este batido y después tomar otro batido. Les va a funcionar perfecto. Perfecto. Y además, que sabe súper rico. Espero que les haya gustado este video, hermosos. Bueno, y si ustedes quieren otro de esos deliciosos batidos para perder peso, dejen un like en este video. Y comenten más abajito si de pronto tienen algún otro batido para compartir que sea rico, rico, rico. Porque yo la verdad estoy cansada de esas bebidas ahí feas y verdes. Entonces, siempre estoy buscando opciones ricas para tomar. Bueno, y ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Bye. Está muy rico. ¡Suscríbete al canal!